¡Suscríbete al canal! A la costa que no será tan serena porque cuando lleguemos se repartirán tortas como si fuera carnavales Que por cierto estamos en carnavales, hay que disfrazarse chicos Arrancamos la batalla, vamos para allá Bueno, elegimos ir para el lado de la costa ¿Por qué? Porque aquí pega el sol en la costa y todo esto Y las nenas, pues de paso que vas con el tanque puedes ver las nenas y todo esto Y en fin, la locura extrema de las mañanas y todo esto Pues te da el sol y te calientas un poquito y al final pues no haces nada Pero en fin, aquí vamos a repartir paradillas como si estuviéramos locos Me gusta empezar con los heavies en este lado del mapa Si no hay mucha artillería En este caso hay dos y la verdad que prefería venir por otro lado Pero bueno, ya que estamos por aquí, pues nos vamos por aquí Más que nada porque hay más piedras por otro lado para cubrirse que por aquí Que la artillería por aquí tiene muy buen tiro sobre nosotros Pero en fin, es lo que hay Nos vamos a ir aquí y ha sido una buena decisión Porque como veréis, se va a montar aquí la del Cristo Es decir, esto es una manifestación entre equipos distintos Entre equipos de ideología distinta Es decir, los verdes quieren matar a los rojos y los rojos quieren matar a los verdes Es lo que hay en World of Tanks, siempre será así Aquí no hay amiguismo, sin prisioneros Bueno, llegamos aquí Al D7 a uno, le ha dado una... ¿Veis? La artillería le ha pegado un leñazo Que se lo hace pillado en nada En cero coma Y aquí llegamos Y ya empezamos a asomar Ahí tenemos un S7 Justo le tiro el primer tiro de corvo Ya veis, ¿eh? Al barco que está ahí enfrente ¿Veis el barco que está ahí enfrente? Pues he tirado allí ¿Qué pasa? No le tiraba el S7 Nada, recolocamos un poquito el tanque Ahí me asoma el Centurión Pues nada, pues ya que asoma le damos Cogemos el carro Lo empezamos a mover un poquito así Para que los tiros nos empiecen a rebotar Y ahí ya veis Es que se ha montado Viene aquí la de Dios La de Dios viene aquí Bueno, pues nada Vamos a empezar a meter tiritos Ahí vamos a darle aquí al S7 este Que lo pegamos así Ay, que la de presión rusa Ya sabéis, en cuanto asomáis un poquito Pues se va el cañón a tomar por saco Pues nada, le metemos aquí el S7 Ya metemos ahí el tirito Ya veis que su S7 está a punto ya de caramelo Ahí pillamos un rebote Le han metido otra al S7 No pasa nada Ahí me asoma Ya veis que aquí se ha montado gordo, ¿eh? Nos hemos metido todos para aquí Ahí le metemos otra al S7 Pues vale, ya vamos dos impactos El S7 ya queda listo Ahí me traquean No pasa nada Mi S7 aguanta, aguanta Que es de adamantium De ese que el werewolf Le ha sobrado En fin Ahí me tira ya una artillería Que no me da y no me deshace De puto milagro Lo que decía antes Lo que comentaba La artillería menos mal Que nos ha fijado mucho más En fin Veo que el amigo Isidoro Se ha metido aquí en el medio Con lo cual me doy la vuelta rápido Para ayudarlo Porque se ha metido en un lío Y hay que echarle una manito Y a estos de aquí nos soman Así que aquí asomamos Tenemos ahí S y S3 Al cual vamos a dar buena cuenta de él Pin Y se ha descaído Y vamos ya a ayudar a Isidoro Ahí nos viene un centurión Que no es de los pantalones Es un centurión normal No es de tirantes Aquí le vamos a dar a este Ahí cae Le vamos a meter aquí al STI También le metemos una Llevamos dos mil trescientos de daño Vamos a coger Ahí movemos el tanque Para que no nos penetren Que no nos penetren Que somos vírgenes Y ahí le vamos a fallar este tiro Aquí al centurión Por tirar a la torreta Centurión y la torreta De frente a la tira es muy dura Pero él también me rebota Ahí cae Y vamos ya por el E100 Y aquí la zona limpia Ya verás que se ha montado en la playa Hemos montado un picnic Y en esta ocasión Hemos ganado nosotros O sea que se nos han acabado las faltas Al equipo contrario Y ya no tienen para beber Le metemos ahí al E100 Y ya cae Ya vamos ahí Dos mil seiscientos de daño Una baja Y la zona limpia de la playa Pues vámonos para Para la base Ya que estamos aquí Partida ya veis fácil De las últimas De las que hay Que ganan son piedras Por paliza Pues aquí vamos 10-3 Nada que decir Han caído todo su equipo Prácticamente Lo bueno aquí Hay un tigre dos ahí Campeando en base Al cual vamos a ir a poner Ya de cabeza Ese tigre que tiene que ser Para mí Ya que voy tan enterito de vida Cuidado No me atrasque La chapa del E7 Que está recién pintado Y vamos allá En compañía Para terminar la partida 11-3 Llevamos de momento Dos mil seiscientos de daño Pero aún queda mucho daño Por hacer Pues ya veréis Tanto como Pues ya veréis Ya veréis Ya veréis Parece que la partida se ha acabado Pero aún queda aquí Por hacer para el corvo Bueno El avión Isidoro Que lleva por ahí también Lo tenemos por aquí Aquí lo tenéis A Isidoro Haciendo de compañía Con su E100 Y aquí entre los dos El pelotón Y entre el equipito Pues hemos hecho un buen papel Aquí en esta zona Así que nada Estamos llegando aquí ya Y ahí se para ya El charioter Pero yo me voy a tirar de cabeza Por el Tigre 2 Tigre 2 Que tiene que ser para mí Para mí Para mí Para mí Para mí para siempre Por estar ahí en base Por no llevar a tu equipo La primera ¡Ping! Ya estamos Le hemos metido Una de 500 Justitas así 500 euros Le hemos cobrado Por estar ahí Ahí tenemos también Los últimos que quedan De equipo Pues nada Le vamos a meter aquí Ya la segunda definitiva Al amigo del Tigre 2 Que ya que ha decidido No moverse Pues nada Vete para el garaje rápido Para que pueda jugar Otra partidita Yo no hay problema Y aquí le apuntamos Al T28 Llevamos 3.400 de daño ya Al T28 Lo vamos a meter también Aquí ya veis Que yo todo lo que se mueve Le tiro Y ahí tenemos El T28 También nos lo hacemos Le hemos metido 243 Que es lo que le quedaba de vida 3 bajitas 3.600 de daño Y ya queda el último Pues el último También lo vamos a Dar cariño y amor Cariño y amor Objeto 140 Pues vamos a por él Ya que estoy tan enterito Me tiro Ya veis que yo No me corto un pelo Y me voy a por él Y aquí estamos Ya llegando Le metemos 4.267 de daño Y se acaba la partida Buena partida Empezó con Isidoro Si os ha gustado Dadle a like Ahorita Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!